Para leer el texto, sujete OrCam Read. Apunte a una distancia del texto de aproximadamente 30 centímetros. Presione el botón principal que activará la guía láser y se proyectará un marco cuadrado en el texto. Ajuste el marco cuadrado láser para capturar el texto deseado. Continúe presionándose abajo y después de dos segundos la cámara sonará mientras OrCam Read toma una foto del texto. OrCam Read emitirá varios pitidos mientras procesa la imagen. Comenzará a leer el texto y sonará cuando haya terminado. Nota, si suelta el dedo después de menos de dos segundos la cámara no se activará. Para pausar la lectura presione el botón principal dos veces. Para reanudar la lectura presione el botón principal dos veces. Para saltar hacia adelante presione el botón más del volumen. Para retroceder presione el botón menos en el volumen. Para dejar de leer presione el botón principal. Puede cambiar el modo del puntero láser presionando el botón principal dos veces. Hay dos modos de puntero láser. Uno para leer texto completo. Y el segundo para comenzar a leer en una ubicación específica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!